hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal la receta de hoy es un churro fácil y sale riquísimo ligero de preparar para la merienda si queremos y sale así buenísimo y ligero esponjoso el vacío en el medio no es porque lo tenemos que dejar cocer pero no fue el fuego fuerte para que no se quema para que cueste y no se quema y así está por dentro veis está muy bueno y aquí podéis suscribir mi canal bienvenidos también su 8 8 6 6 en instagram si queréis ver todas mis fotos también si queréis algunas preguntas y entonces lo ingrediente lo que necesitamos son 200 hasta 300 gramos de harina y también una cucharadita de levadura también en dos cucharaditas de levadura y esto de miel una cucharadita y sal cucharadita también pero no muy lleno también tenemos que amasarla con agua no tenemos que bueno amasarla con agua poco a poco agua templada y después ya amasarla bien bien la masa tiene que estar un poco pegajosa pero no muy dura eso un poco pegajosa pero tenemos que dejar fermentar doblar su volumen cuando se haya fermentado entonces va tan poquito bien no pegajosa pero un poco nada más no veis como es un poco pegajosa entonces le unta un poco la mano con aceite y después ya formar bolitas pequeñas no tan grande y extenderla sobre la mesa de trabajo sobre un poco de harina polvorea un poco la mano mucho y cortar la silla estaba filmando una grabando y filmando no se puede pero la tenemos que cortar bien bien toda igual y después ya otra vez hasta terminar toda aquí extenderla y después ya cortar la conecta rueda por ejemplo de para hacer aquí a lo que esto le dejo sobre papel sulfurizado y después ya tenemos que dejarlas mientras calentar el aceite y dejarla así que cuece fuego fuerte primero pero a siete sobre filtro cerámica no medio bueno siete para que no se quema para que cuecen en lo que se queme para que se quedan doraditas y que se quiten bien cocidas por dentro y también yo le he hecho en después primero de papel absorbante absorbente y después ya le he dejado en el lecho en azúcar rebosarla en azúcar y podemos hacer dos dos o una una lo que queramos si queremos si la hemos hecho grande y después ya están así ligeras riquísimas y muy fácil de hacer si quieres alguna pregunta todas si quieres lo puedo responder en comentarios son descripción también y podemos también si acompañar con té o café o lo que queramos está muy buena gracias por ver el vídeo y 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